Hola cabezas de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Por fin después de una semana, hoy les traigo la historia de los logos del canal Universal Kids de Estados Unidos. Bueno, así que empecemos con el video. Primero inició con este logo del 2005 al 2013. Antes se llamaba PBS Kids Sprout. El logo consistía en una flor que es de color verde claro. Y adentro de ello está el nombre PBS Kids en blanco. Ya lo dice Sprout en azul claro. Este es el logo del 2013 al 2017. Se le cambió el nombre simplemente a Sprout. Se modificó porque ya el nombre PBS Kids ya no está en el logo y solo quedó Sprout. Este es el logo del 2017 al 2019. ¡Dos años! ¡Dos años! Se le cambió el nombre a Universal Kids como su nombre actual. El logo consistía en dos rachitas que son de color azul claro. Y dicen Universal Kids de color azul claro también. Como el logo de Universal Pictures. Y este es el logo del 2019 actual. Se modificó porque ya el nombre Kids ya está abajo de la palabra Universal. Y las rachas ya se pusieron amarillas. Y las letras Universal Kids siguen con ese color como el logo anterior. Pero están en una nueva tipografía. Bueno así que gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal. Darle like de agua congelada. Y la próxima historia de los logos es T-NIC. Así que nos vemos en un próximo video amigos. ¡Chau y adiós! ¡Chau y adiós amigos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau y adiós! ¡Chau y adiós!